La temporada de las Águilas del Zulia invita al fanático más ferviente a soñar con un título. Uno de los responsables, si no el principal, es Lipsonava, capataz del equipo furrero que fue galardonado con el premio Manager del Año de la 2016-2017. Lo evalúo como un premio más que todo personal, te diría con toda sinceridad de que cambiaría ese premio ahorita mismo por un título de las Águilas del Zulia. Esto no es un premio mío, este es un premio de mi familia, de mis hijas, de mis padres, todo el cuerpo técnico de verdad que un soporte sumamente grande. He delegado muchas funciones y ellos son parte fundamental de este premio también. Una liga nada fácil, donde vengo con un chip ya formado de ligas menores, donde tienes limitaciones para hacer ciertos movimientos y ellos me han ayudado a hacer esa transición y los resultados son obvios. Desde Anzuategui, José Antonio Poito, es por Minuto.